hola a todos bienvenidos a esta clase de hoy una clase de química en la que vamos a aprender a dibujar átomos os recomiendo que para poder seguir bien esta clase os echéis un vistazo al vídeo que grabé y que ya tenéis subido al canal sobre cómo se hace la configuración electrónica así que empezamos bueno como veis os he preparado una pizarra en la que ya están escritos los dos primeros ejercicios sobre los que vamos a trabajar y en este caso serían vamos a representar el átomo de oxígeno y el alivio os he preparado también la configuración electrónica este cómo se calcula cómo se hace esta configuración electrónica lo podéis seguir en un vídeo que ya os he grabado en el canal que os dejo de enlace y una vez que está hecha esa configuración electrónica pues a continuación ya se puede trabajar todo esto pero yo para no alargar la clase ya os la dejo escrita entonces lo primero que tenemos que hacer cuando me dan cualquier elemento y me dicen que represente ese átomo para que lo dibuje pues en principio voy a tomar una nota de todos los datos que me dan en principio yo sé que la a que es el número básico sería 16 luego la zeta que es el número atómico sería 8 entonces ahora me voy a tomar nota voy a apuntar cuantos protones cuantos electrones cuantos nitrones hay que también tenéis otro vídeo sobre el que sobre esto que está en la lista de reproducción del átomo también te dejo el enlace para que lo puedas ver y entonces lo voy a apuntar y serían los protones como sabéis que tienen signo positivo coinciden siempre con el número atómico en este caso son 8 entonces los electrones los ponemos con una carga negativa si el átomo no tiene ninguna carga eléctrica coinciden con los protones entonces serían también 8 y en cuanto a los neutrones ya sabéis que los neutrones se los hacemos siempre restando la a menos la zeta y en este caso serían 16 menos 8 que también serían 8 entonces los neutrones tendríamos 8 entonces lo que yo tengo que representar a la hora de hacer mi dibujo bueno una vez que ya tengo estos cuantos protones electrones y neutrones tiene este átomo pues ya voy a pasar a hacer la representación gráfica es decir a dibujar ese átomo entonces voy a dibujar en el núcleo los protones y los neutrones entonces pondría que hay 8 protones y 8 neutrones y esto sería el núcleo y a continuación en la corteza ya tengo que empezar a colocar los electrones entonces me voy a ir fijando en los distintos niveles nivel 1 me fijo que hay 2 electrones entonces en el nivel 1 dibujaría 1 y 2 electrones y este sería el nivel 1 nivel 1 2 electrones después si os fijáis hay otro nivel más el nivel 2 pues dibujo el siguiente nivel y pondría este sería el nivel 2 ¿cuántos electrones hay? este sería el nivel 2 ¿cuántos electrones tengo? 2 y 4 y serían en total 6 entonces aquí dibujaría 6 1, 2, 3, 4, 5 y 6 serían 6 electrones con lo cual el nivel de valencia esto ya sería la corteza del átomo y el nivel de valencia en este caso sería 6 electrones que serían los que ocupan el nivel más alto entonces este átomo de oxígeno así sería como se dibuja vamos a pasar a continuación al aluminio y vamos a seguir el mismo proceso vamos a apuntar su número atómico que es 27, el número máximo perdón y el número atómico que es, se representa por la letra Z que es 13 entonces los neutrones serían 14 porque ya sabéis que se hace aprescando 27 menos 13 después vamos a poner, como hemos hecho en el ejemplo anterior vamos a poner las cargas serían las cargas positivas que son los protones que coincidirían con el número atómico que serían 13 luego las cargas negativas que serían los electrones que en este caso serían los mismos porque tiene y después los neutrones que serían 14 y esto teniendo en cuenta ya los niveles pues ya se puede pasar a hacer la representación gráfica entonces dibujaríamos en el núcleo vamos a dibujar en el núcleo los protones y los neutrones entonces dibujaríamos 13 protones y 14 neutrones y eso como hemos dicho antes ya sería la zona del núcleo y después a continuación vamos a empezar a dibujar los distintos niveles entonces dibujamos el nivel 1 y tendríamos, como veis, nivel 1, 2 electrones pues entonces dibujo 2, 1 y 2 y este sería el nivel 1 nivel 1, 2 electrones vamos al nivel 2 el nivel 2 sería este tiene 6 y 2, 8 electrones o sea dibujaría 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 y este sería el nivel 2 y serían 8 electrones si os fijáis hay un nivel más que sería el nivel 3 entonces en el nivel 3 me fijo tengo 2 y 1, 3 lo veis, 3 2, 3 electrones entonces dibujaría 1, 2 y 3 entonces tendría que el nivel 3 tendría 3 electrones entonces ya sé que el nivel más alto es el nivel de valencia ya lo sabéis y en ese nivel de valencia tendría 3 electrones entonces esta sería la representación por medio de un dibujo de un átomo de aluminio bueno, llegados a este punto pues vamos a parar un momentito os voy a dejar ahora un par de ejemplos más para que veas si lo has entendido los puedas resolver tú y a continuación te los voy a dar resueltos yo aprovecho para decirte que te suscribas a mi canal porque este es un canal que está empezando me viene muy bien tu apoyo quiero llegar a los mil suscriptores pronto para poder hacer clases en directo y así que podáis preguntarme en directo las dudas entonces nada aprovechamos paramos el vídeo y tratáis de hacer los ejercicios vosotros solos para ver si lo habéis entendido todo bien bueno pues aquí te dejo este par de ejemplos tienes un átomo de calcio y un átomo de sodio para que trates tú de hacer su configuración electrónica después pones protones neutrones, electrones e indicas los distintos niveles y pasas a hacer la representación gráfica y a continuación te los voy a dar yo resuelto estamos ahora ya a resolver los dos ejercicios así que toma nota a ver si lo has hecho bien bueno, vamos a como hemos hecho en el ejercicio anterior escribimos los datos en primer lugar número máximo número atómico y los neutrones que ya sabéis que lo he restando con lo cual me da 20 después vamos a colocar ahora protones, electrones y neutrones protones que son las cargas positivas coinciden con el número atómico como este átomo no tiene ninguna carga eléctrica electrones los mismos que protones al no tener carga eléctrica y los neutrones también los mismos 20 y a continuación pasamos ya a hacer la representación del átomo lo vamos a hacer rapidito para que veáis que es sencillo como lo hemos hecho antes diríamos que en el átomo tiene 20 protones 20 neutrones en el núcleo y este sería el núcleo y ahora vamos a ir dibujando los distintos niveles nivel 1 2 electrones los dibujamos en nivel 1 1 y 2 electrones nivel 2 tiene 2 y 6 son 8 electrones pues dibujamos 8 1 2 3 4 5 6 7 y 8 ya sabéis que hemos dicho que este era el nivel 1 que este era el nivel 2 y ahora nos vamos al nivel 3 el nivel 3 tiene este son otros 8 los dibujamos los dibujamos 1 2 3 4 5 6 7 y 8 y este sería el nivel 3 y ahora nos vamos al nivel 4 y ya tiene 2 entonces entonces nivel 4 2 entonces diríamos que los electrones de valencia de este átomo como hemos dicho que era el nivel más alto ya lo voy a los voy a también apuntar y serían 2 que ya sabéis 2 electrones de valencia y la valencia del átomo de de calcio como para que se quede la configuración electrónica la última capa completa o pierde estos 2 o debería ganar otros 6 pues entonces perdiendo estos 2 pues ya se me quedaría entonces la valencia del calcio sería 2 tenéis un vídeo sobre las valencias y los electrones de valencia que os dejo también el enlace porque todo esto va relacionado para que podáis practicar más ejemplos bueno este ejemplo pues ya estaría ya estaría representado vamos a hacer con el átomo de sodio y pondremos lo mismo número atómico 23 número másico número atómico 11 y los neutrones que serían 23 menos 11 que serían 12 ahora me tengo que fijar a la hora de hacer cuantos protones electrones y neutrones los protones coinciden con el número atómico entonces serían 11 que ocurre ahora que el átomo de sodio tiene una carga positiva entonces si tiene una carga positiva tiene que tener un electrón menos que los protones entonces tendría 10 y en cuanto a los neutrones tendría 12 entonces ahora si esto lo representamos en el átomo sería voy a dibujar el núcleo el núcleo también lo podéis dibujar así partimos y decimos que tiene 11 protones que son las cargas positivas y 12 neutrones que son las cargas negativas a continuación ya vamos haciendo los distintos niveles sería en el nivel 2 que tendría o sea en el nivel 1 perdón tendría dos electrones los dibujamos uno y dos y ya recordáis que este es el nivel 1 y electrones dos y a continuación dibujamos el nivel 2 y en el nivel 2 tendría dos y seis dos y seis entonces tendría ocho uno dos tres cuatro cinco seis siete y ocho si os fijáis este átomo que es un cation al haber perdido ya un electrón se queda la última capa completa con lo cual en la capa de valencia bueno este es el nivel 2 que nos hemos puesto tiene ocho electrones y esa configuración electrónica es estable con lo cual nivel de valencia que tendría serían ocho electrones en la última capa y la valencia del sodio en este caso al haber perdido un electrón pues ya se nos queda la configuración electrónica completamente estable la valencia del sodio es uno la valencia es uno bueno con esta explicación ya se quedan resueltos estos dos ejemplos espero que los hayas entendido que te hayan servido te animo a que si te ha gustado el vídeo me des al like también puedes suscribirte al canal y nada nos vemos en la próxima clase y